La Barba y El Pelo 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 Todos se dejan la barba y el pelo como él Pero no son como él, todos declaran y hablan en nombre de él Como si fueran fidel, yo me pregunto que estará pensando él Si pudiera ver su nombre y su cara no paran de vender Lo mataron como un perro en Bolivia Lo mataron como un perro en Bolivia Vuelve y vuelve mil veces al que matan así Vuelve que al final nunca muere el que no teme morir Parece ma que varas Oche Donals Parece ma que varas Oche Donals Parece ma que varas